Muy buenas gente de tufakikos, soy Rikati y estamos aquí de vuelta con algo muy top y a la vez un pelín triste, pero por supuesto debía llegar, así que vamos a ver lo bueno y lo malo que vamos a tener No obstante, mañana seguramente os traiga más información sobre este tema porque de verdad, compaginar en los vídeos con trabajo, con intentar ir al gimnasio me está explotando hoy la cabeza y os voy a traer este segundo vídeo porque sé que es algo muy tocho y muchos os interesa saberlo pero disculpadme si hay algún detalle que me falta porque no he podido terminar de verme el streaming que han hecho en Mixer y tal así que mañana seguramente tengáis novedades pero lo más importante es que se ha confirmado 100% que llegará la actuación acuática a la edición de consola digamos a las consolas antiguas como lo denominan ellos eso sí, tiene sus pros, tiene sus contras así que vamos a verlo en principio se alegran de poder traer esta última gran actualización que ha salido hasta el día de hoy a todas las plataformas en las que se juega Minecraft Playstation 4, Playstation 3, 360, PS Vita y Wii U estas serían las plataformas que digamos son más antiguas o que están más dadas de lado todas estas versiones van a tener la nueva actuación acuática al igual que en Bedrock Switch se ha confirmado obviamente que dentro de nada lo vais a tener ya en Bedrock ahora os lo comento con lo cual han decidido y han anunciado que todos vamos a tener la actuación acuática absolutamente todos los dispositivos vamos a tenerlo sé que falta la Nintendo 3DS técnicamente han dicho que van a sacar una actuación para esta versión pero aquí no comentan nada de que vaya a recibir la actuación acuática así que lo siento vale para gente que me pregunta pero la verdad que hay muy pocas noticias sobre la versión para Nintendo 3DS no obstante las demás tenemos la actuación acuática hasta aquí todo muy bien y muy chulo además tenemos una confirmación por parte de 4J Studios por si no os vale con lo que diga los de Minecraft sino que queréis verlo visualmente tenemos una imagen del estudio en el que están jugando a la actuación acuática desde una Wii U tenemos barcos hundidos, tenemos nuevas físicas tenemos los salmones confirmados tenemos el bloque de hielo, el bloque de algas el alga como tal también vamos a tener los cubos para meter peces vamos a tener al nuevo zombie ahogado y también se ve el pepinillo este acuático no distingo que es lo demás que lleva en la mano pero digamos que se confirma absolutamente todas las novedades que iban a añadir en la aplicación acuática en otras plataformas así que genial vamos a ir ahora con la parte negativa vale que os dejaré si queréis en la descripción el artículo porque de verdad que es que es lo que hay y es que han dicho que las consolas antiguas no van a recibir más actualizaciones después de esta dicen que les encantaría continuar pues sacando actualizaciones pero que es hora ya de pasarse a la nueva versión así que atentos PlayStation 3, Xbox 360, Playstation Vita y Wii U no van a tener más actualizaciones una vez salga la actualización acuática vais a tener la actualización acuática vale pero ya a partir de 2019 diríamos no van a recibir más actualizaciones se van a centrar en Bedrock que sería Windows 10 las versiones de móvil y la de Xbox One y además también en la versión de Playstation 4 que de momento no confirman que entre dentro de Bedrock pero todo apunta a que tienen que añadirla vale en las versiones de Bedrock no sé que va a pasar con 4J Studios la verdad y por supuesto pues la versión de PC va a continuar eso es obvio entonces tenemos buena noticia gente y a la vez mala noticia yo ya os dije que la actualización acuática estaba fijo que iba a salir en todas las plataformas que es lo único que ya ha llegado la hora de cortaros el chorro vale y a las consolas antiguas tiene ya muchísimos años la verdad que yo creo que es de los juegos que más han aguantado en consolas antiguas digamos consolas antiguas la 3, 360, etc han aguantado muchísimo con Minecraft y lamentablemente pues hasta aquí no obstante os queda todo este año para disfrutarlo con la tradición acuática con minijuegos que añadan así que ya se irá viendo pero ya os voy comentando que haceros a la idea de que a partir de 2019 desaparecen estas versiones de consola antiguas digamos Playstation 4 no Playstation 4 va a seguir teniendo actualizaciones al igual que las versiones para Bedrock y que la versión de Java así que nada un resumen rápido de todas las noticias por cierto otro dato que es muy gracioso es que nos han dejado los de 4J Studios como chiste que a que por qué estás haciendo zoom a esto vale dentro de la imagen que nos han dicho de que no se ve nada ahí pero bueno en vez de poner se ve han puesto océano vale que era la coña yo os lo dije cuando pusieron los chistes esos malos cambiando un par de letras para que en vez de decir ayuda dijeran algas en vez de decir ver dijeran océano vale y en español no cuadra pero en inglés sí os dije que era porque 100% iba a salir y sale para todos gente así que muy guay a ver cuando sale ya yo de aquí a una semana dos semanas esta gente me tengo que ver el streaming así que mañana os traeré información pero es que la fecha de verdad dos semanas yo es que les doy dos semanas y tenemos la actualización acuática por fin chavales así que estaremos a tope en el canal y no no han dicho nada más tenemos el nuevo enemigo tenemos las nuevas físicas tenemos el barco pero me apuesto a lo que queráis a que tenemos la baliza también submarina que vamos a tener también nuevos logros espero que nuevo mundo tutorial porque ya es hora de que lo cambien y que añadan las cositas de las últimas actualizaciones así que para ver todo esto quedaros como siempre en el canal podéis suscribiros para más comentar compartir el like se agradece de verdad siento para la gente de con salas antiguas no es mi culpa yo solamente os transmito como siempre lo que dice esta gente y nada poquito más me despido por aquí lo he dicho mañana nos veremos con más tenéis novedades para la gente que tiene Bedrock que es el vídeo que he subido anterior a este y eso mañana intentaré sacar tiempo para ver aquí a fondo todas las novedades que vamos a tener porque ojito que ha llegado ya el momento de que salga la nueva actualización así que nada me despido por aquí y hasta la próxima chao 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 chao